Bien, como saben, en la Junta de Gobierno que celebramos el 13 de noviembre del año 2017, aprobamos el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas por el cual se abría el procedimiento para poder licitar la redacción del Plan General y Cultural de Villena. A una llamada de una empresa que iba a presentarse a este proceso de licitación nos dimos cuenta de una contradicción que había en los pliegos. Es un error que seguramente se haya producido por la cantidad de borradores con los que se ha trabajado, pero es un error que podía provocar dificultades para la mesa de valoración. El error consiste en que en una parte de los pliegos, en los pliegos técnicos, se establece cuál es el equipo mínimo de personas técnicas que tienen que componer el equipo técnico redactor y se hacía referencia, bueno, se marcaban como dos arquitectos o arquitectas, la asesoría jurídica, una persona geógrafa, una persona licenciada en biología o ciencias ambientales, una persona ingeniera de caminos y una economista y también se marcaba una socióloga especialista en urbanismo y una persona arqueóloga. Y cuando vamos al pliego administrativo, en el pliego administrativo se marcaba como mejora el que hubiera una persona técnica arqueóloga y una persona técnica también en sociología con formación en urbanismo. Entonces había una duplicidad. En un principio se estuvo barajando el ponerlo como en el equipo base y después se barajó que era mejor dejar el equipo base con menos dotación técnica y llevarlo a la mejora. Entonces, bueno, pues no podríamos permitir que siguiera el proceso porque no redundaba esa doble persona teóloga y socióloga en una mejora para la revisión del plan general y también era una cláusula que hacía que los equipos que se presentaban al plan general tuvieran una redundancia de personas de un coste económico más elevado. Hemos estado barajando las posibilidades de poder seguir, pero nos enfrentábamos a lo mejor a impugnaciones que después de tanto tiempo de que hemos tardado en esta revisión del plan, no queremos que haya ninguna duda en los tiempos. Yo pido disculpas de que esto se haya podido producir. Hablé también con los partidos que componen la corporación porque saben que esta es una propuesta que consensuamos para llevar a Junta de Gobierno y estuvieron de acuerdo que se paralizara la licitación. Entonces, ayer se firmó un decreto de suspensión de la licitación que acababa el lunes y avisamos a los tres equipos técnicos que nos habían más o menos, se habían interesado y se iban a presentar a esta licitación. Fueron avisados para que no hicieran todos los trámites y se ha paralizado. En el mismo decreto ya se hace costar la rectificación que se ha introducido en los pliegos y suspender el plazo de presentación de ofertas que se finalizaba el día 15. Ahora también se abrirá, o sea, ya lo que estamos haciendo es volver a publicar en Europa y en el BOE estos tiempos que lleva su tiempo. El tiempo que se va a demoderar pues va a ser aproximadamente dos meses y medio. Vamos a tener que esperar para poder abrir estas sujetas. Entonces, ¿los técnicos se incluyen en el equipo base o se pone como mejor? No, al final hemos determinado en los tres partidos que se quedará como en el equipo mínimo técnico redactor que se va a pedir y no se contemplará como mejora. Entonces, en los criterios de valoración se quedan, por una parte, un máximo de 55 puntos completos para la oferta económica. Cuando antes era repartido, se había hecho 20 puntos por una parte y 35, 20 puntos para esa mejora en el equipo técnico y 35 para la oferta económica. Ahora se ha destinado todo a la oferta económica, 55 puntos y luego queda exactamente igual el otro criterio de valoración que ya depende de criterios de juicios de valor, son criterios más subjetivos que tiene un máximo de 45 puntos. Y esa es la rectificación. Es un error que, tonto, porque se revisó por muchas personas. Los criterios subjetivos se mantienen los mismos puntos que había. Sí, todos los mismos puntos. Entonces, ¿pasaron en dos meses, cálcula, que se podría abrir? Dos meses y medio. Ya que ha pasado volver a... Sí, porque ya está aprobado en el mismo decreto. Estaba la suspensión, pero ya la rectificación y el mandar a publicar. Ya está otra vez el trámite para que se vuelva a publicar. Esto ha podido suponer a... No. 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 No.